El peinado que muchos queremos llevar, pero todos nos preguntamos si se nos vería bien. Lo hacemos, nos peinamos, pero luego nos damos cuenta que algo salió mal. Y de seguro es porque tuviste alguno de los siguientes errores. Error número uno es tu tipo de pelo. Sin duda alguna, el peinado del brito se puede llevar con casi todo tipo de cabello o de pelo. La única excepción a la regla sería el cabello crespo. Ya que este sí es un poco más difícil de poder peinar o controlar si lo queremos llevar de una manera específica como puede ser el peinado del brito. Pero de ahí en fuera, todos los tipos de cabello, desde lacio hasta rizado, pueden llevarse peinados del brito. Pero entonces, ¿cuál es el error en el tipo de pelo? Querer peinarte del brito como si lo tuvieras lacio cuando en realidad lo tienes ondulado. El peinado del brito se debe de adaptar a tu tipo de cabello. Si bien es cierto que casi todo tipo de cabello se puede peinar del brito, se debe considerar hacer los ajustes y adaptaciones para poder lograrlo de una manera excelente. Por ejemplo, una de las maneras clave es el corte de cabello. El corte de cabello que te hagas debe ser beneficiario para tu tipo de cabello, pero también para tu peinado del brito. Y no solo porque tienes el cabello largo, vas a hacerte el peinado del brito. Error número dos es el corte de cabello. Ya te lo dije en el punto anterior, pero en realidad quiero hacer hincapié en este grave error. Porque muchos piensan que llevar el peinado del brito es solamente partir tu cabello a la mitad y listo. Cuando en realidad lleva un proceso y todo comienza desde el corte de cabello. Porque se debe emparejar, nivelar los diferentes largos del cabello y los mechones que caen sobre el rostro. Y no solo partir el cabello cuando se encuentra largo. Ya que podría verse disparejo y no quedar bien. Así que si tienes pensado hacerte o llevar el peinado del brito como tu nuevo estilo, lo que debes ir es hacer un ajuste, un corte de cabello que beneficie a el peinado del brito. Error número tres es el largo de tu cabello. Si algo es clave en el peinado del brito es el largo que tienes de tu cabello. No porque lleves tres meses dejando crecer tu cabello y lo veas relativamente largo, te vas a partir la raya y listo. Porque si no está lo suficientemente largo tu cabello, entonces no se te verá algo bien y lucirá algo así. El largo de tu cabello mínimo, los mechones que caen sobre tu frente deben de tocar tus cejas. Mínimo. Si no llegan a la altura de tus cejas, tus mechones, no te peines de librito. Y un punto dentro de este punto que nos regresa a uno de los puntos anteriores es el tipo de cabello que tienes. Y el largo de tu cabello. Porque si tienes el cabello rizado u ondulado, aunque tus mechones toquen tus cejas, no debes peinarlo de librito. Porque estos tipos de cabello tienen mucho volumen y al estar tan corto y no tener tanto peso al caer, se verá desaliñado y con mucho volumen en la parte de aquí de enfrente. Así que aquí abarcamos dos puntos muy importantes. El largo de tu cabello y el tipo de tu cabello. El cuarto error es el producto con el que te estás peinando. El peinado de librito se caracteriza principalmente por ser un peinado libre, fácil de llevar, fácil de peinar y que no se ve pesado o muy cargado de producto. Por lo que el producto con el que lo llevas y lo peinas debe de cumplir con estas características. Por ejemplo, los aceites, los serums, las cremas para peinar son muy buenas ya que ayudan a darle forma y peinar el cabello sin dejarlo pesado. Pero en algunos casos puede ser como el cabello ondulado o rizado que suele llevar o tiende a ser un poco más pesado este tipo de cabello. Y en algunos casos, como puede ser el cabello ondulado o rizado que tiende a llevar un poco más de volumen o ser rebelde, se puede utilizar un poco de una pomada para peinar. Pero nunca de los nunca utilices gel o algún producto con alta fijación porque perderá la esencia del peinado de librito si lo sueles llevar con gel o con algún producto que tenga alta fijación y que deje tu cabello muy pesado o sin movimiento. Punto número 5 o error número 5 son los cuidados que le das a tu cabello. Ya que el peinado de librito suele llevarse principalmente con un cabello medianamente largo. Es muy importante prestarle atención a la salud de tu cabello. Por eso cuidarlo bien, hidratarlo bien, te ayudará muchísimo a mantener más tiempo y por mejor forma tu cabello. Y el peinado que te dure un poco más. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Son 5 errores que muchos cometen o hemos cometido para cuando nos queremos peinar de librito. O este peinado que a ustedes les fascina muchísimo. Bueno, les traje 5 errores que no deben de cometer y que deben de estar cuidando y teniendo consideración si están pensando en hacerse este peinado. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok que por ahí te comparto más consejos, más videos que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo. Y recuerda que si quieres cuidar tu cabello de una forma natural, de una forma que no lo dañe, que no lo seque, el shampoo El Muchachón te va a ayudar muchísimo a suavizar, a hidratar tu cabello. Ya que no contiene químicos agresivos como sulfatos, parabenos, siliconas, colorantes que solamente secan y dañan tu cabello. El shampoo El Muchachón es biodegradable, por lo tanto también ayuda al medio ambiente y no los estarás dañando. Puedes conseguir el shampoo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides también suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse completamente gratis. Así que suscríbete en este momento y dale like, ya que andas por ahí abajo, dale like a este video para saber que te gustaron los errores que debes de estar cuidando si te estás peinando el librito. Y déjame acá abajo en los comentarios si has cometido alguno de estos errores. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.